Física chicos, aprendiendo física Hola muy buenas a todos, one more time Ya que estamos en otro vídeo de tu dosis de memes, si te ríes me me perdonas, viendo memes con vosotros en directo en Twitch que es gratis o como queráis llamar esta serie Era un nombre posible, viendo memes con vosotros en Twitch que es gratis Era un posible nombre de esta serie pero al final lo llamaré tu dosis de memes Empecemos aquí con los memardos, como siempre en directo con todos vosotros en Twitch que es gratis Este, por cierto, la coletita ya es impresionante, ¿esto es un capibara de estos que se llaman? ¿Un carpincho? Se giran los dos ¿Y ahora los dos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Se giran los dos Ahora solo falta que se miran uno al otro y hagan ¿Hámster? No, el hámster es más pequeño Este es el primo gordo del hámster Nada que ver aquí, solo unos cuantos puntos aleatorios We must rise against the colorblind Tenemos que alzarnos contra los daltónicos A ver, aunque son daltónicos, pero no sordos Mátalo Antes de que se den cuenta de nuestro plan Esto es muy bueno Debemos alzarnos contra los daltónicos Ostras, el récord del mundo de plancha Femenino 4 horas y 20 minutos El masculino creo que eran 8 horas o 7 horas Hecho por un señor de 60 y pico años Eso sí, es súper en forma 4 horas Si es que solo ya O sea, ya me dolerían los codos Ya solo por los codos ya no podría Ya no por la fuerza Que no puedo ni de coña estar 4 horas haciendo una plancha Además, una plancha rectita Nada de que te dejes caer un poquito No, no, no Una plancha bien hecha Eso sí, los homóplatos le van a saltar por los aires ¿No? 4 horas ¿Cómo puedes estar 4 horas? 20 minutos Y dice ya, 4 horas y 20 4, 20 ¡Oh! Ya ves, ahora da un abrazo Y lleva mis arrastras a casa Porque no puedo moverme No puedo moverme 4 horas Yo una vez creo que O sea, yo no suelo entrenar plancha Pero alguna vez en plan De va, voy a hacer Y creo que 2 minutos 2 minutos y algo Y ya dices ¡Oh! Me duele todo ¡Oh! Mi pájaro se pone celoso ¿Qué? Acaricia 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 el patito de goma Y el pájaro ¡No me da la mierda patito de goma! Acariciame a mí ¡A mí! Lo mato ¿Cuándo ha venido aquí? ¿Lo mato? ¡Ah! ¡No! El perro está ¡Joder! ¡El mejor día de mi vida! ¡El mejor día! ¡Joder! ¡El mejor día de mi vida! Y ellos están Además se ha soltado Tremenda mierda ¿No? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que el perro lleva Una semana sin cagar? ¿Cuánto comió? ¿Cuánto tiempo lleva Sin cagar? Porque ahí hay Ahí hay el equivalente A varios días Varios días Míos Imagínate de perro ¿Eso es como los años? Que cada año Son siete veces más He encontrado Este pequeño bug En mi alfombra ¿Un bug en la alfombra? ¿Un glitch? ¿En Matrix? Ha cogido unos guantes Que van a salir bichos De ahí ¿Qué va a pasar ahí? Vale ¿Un bug? No se refiere a un bug Informático Obviamente De algún fallo Una cosa rara No, no, no Literalmente Cucarachas Cucarachas Escondidas Ahí en la jungla De la What the fuck La cadena De este váter No funciona Pero nadie La puede arreglar Porque ¿Cómo quitas la tapa? Eso es como Lo de los cables De mi ordenador Que mientras no tengas Que cambiar nada Antes estaban perfectísimos Estaba todo instalado Ahí de fábrica Y tal Con todos los cables Ahí Con las gomitas Estas Todos súper perfectitos Pero luego Te toca cambiar Un componente Y te toca quitar Todos los cables Pues igual Aquí De hecho Bueno ya visteis Como tengo lo de los cables No hace falta Que os lo pueda enseñar Pues aquí igual ¿Quieres arreglar esto? Pues tienes que quitar Medio cuarto de baño La pared Parte del techo La instalación eléctrica Porque por aquí pasan cables ¿Eh? 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 O directamente en homeas O homeas Y no lo tiras Y ya se regenerará Por Dios Dios proveerá Es que de la caja Sal costa Ahora con un 60% Menos de sal Tú joder ¿Y un 60% ¿Y un 60% más de arena? ¿O qué es esto? Sal con un 60% Menos de sal Impresionante Si eso es algo bueno Quitarle toda la sal Y así ya Sal sin sal La gente que no pueda tomar sal Puede tomar esta sal Porque no tiene sal Esto lo de Twitter Yo no sé qué está pasando Con Twitter Bueno sí Que lo ha comprado Elon Musk Y no sé qué está haciendo Ahora ha hecho Que el verificado Si quieres tener verificado Tienes que pagar 8 dólares Para empezar 8 dólares al año Me parecería una brutalidad Para pagar lo que sea Por tener verificado Me parece una brutalidad Pero creo que son 8 dólares al mes Puede ser Y hay gente que lo tiene Que lo ha pagado y tal Y dice Oye que no me veo En la marquita aquí del check Dice no Es que para la versión de web La versión web No funciona Elon Musk ¿Quieres que hablemos? ¿Necesitas un abrazo? ¿Qué te ha pasado? Para ser el hombre más rico del mundo Sin contar ciertas familias Hacer las cosas muy mal Algunas cosas muy bien Lo del Tesla me parece guay Lo de SpaceX me parece guay Cuando funciona guay Guay O sea Guay 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 Pero Twitter Yo creo que lo está fastidiando Adrede En plan de Mira a mí en Twitter Me fastidiaron Me censuraron Me hicieron no sé qué movidas Y dice Pues ahora lo voy a comprar Y lo voy a mandar a la mierda Usar una escalera mecánica Es más difícil De lo que parece Todo depende De tu nivel Intelectual Y psicomotriz El nivel Es como Pero O sube o baja No Están intentando Rodar para atrás Bueno Poder rodar para atrás O dejarte subir Que va a ser lo mismo O ponte de pie Que no cuesta tanto Los humanos Cuando una persona Está un año más cerca De la muerte Eso también me hace Un año más viejo No Un día más viejo Que ayer Un año más Que el año pasado Un segundo más viejo Que hace un segundo Pero ha pasado un año Ha pasado un año Desde el año pasado Desde hace un año Ha pasado un año Efectivamente Dice Me estoy volviendo loco Con esta mierda ¿Hacia dónde van Estas escaleras? Están subiendo Porque si esta línea Es la horizontal Y esto está más bajo Que esto Está subiendo Pero es una perspectiva Un poco confusa ¿Y el Mario Blanco? ¿Quién es el Mario Blanco? ¿Qué son? ¿Mario, Luigi y Antonio? ¿Este es Antonio Mario? Mario, Mario Luigi, Mario Y Antonio, Mario ¿Quién es este? Mario al agarrar a la flor ¡Agárrame esta! ¡No! ¡Lo mato! ¡Te mato! ¡Te mato! Hombre, la verdad Es que hay que ser Un poco cabroncete Quiero decir It's a prank, bro No, no es una broma No es una broma La broma es la patada En la nuca Que te voy a meter Como una mujer Que mide Un metro sesenta Me mira Después de que yo le diga Que no llego al metro ochenta ¡Ah, no! ¡Qué bajito! Y tú Pero si te saco un palmo Ya, pero no mides un ochenta ¡Ja, ja, ja! Hostia, porque por cierto Si eres tan alta ¿Para qué te pones tacones? Parecerá aún más alta Dice, al parecer Los franceses no te dan la bienvenida Aquí te pone Welcome, welcome, welcome Bienvenido En un montón de idiomas Y en francés te pone ¡Adiós! ¡Fuera de mi territorio! Y digo, ¿qué? ¿Qué bienvenida es esa? ¡Adiós! No nos gusta la gente como tú por aquí ¿Qué gente? La de fuera Tú eres de fuera ¡Ostras! Instalaciones de mierda Instalación de arte Claro, digo, está pensando Esto es un edificio No es un edificio Es una instalación de arte Que esto de aquí Está más doblado Que el fondo de la foto De una Instagramer ¿No? Parece que se haya hecho Una foto de alguien aquí De lo doblado que está Pero no Es que la integridad estructural De esto es Limitada Que por cierto Esto es arte Si pasa un pájaro Aquí se ensarta Aquí en Valencia También hay En las rotondas Tenemos unas esculturas De mierda que dices Pero ¿Qué pasa? Que el escultor era amigo Del que pagaba O algo así Porque Tenemos el palotet Que es un palo azul De mierda La pantera rosa Que es un palo rosa De mierda Pero un palo Palotet Escultura Mirad ¡Oh! Increíble escultura Imágenes Increíble escultura ¿Ves esta imagen? Mide como 20 metros De altura Y es un palo Con otro palo Con otro palo A veces es azul Y a veces es blanco Depende si está limpio O no Y también tenemos La pantera rosa Que es Sospechosamente parecido Es la misma mierda Que esto aún tiene su gracia Porque por aquí va el agua Y por aquí suelta agua Entonces es un chorro De agua continuo Pero es la misma mierda Es un palo Con otro palo Con otro palo Pero este es rosa Y cuando no lo limpian Marrón En fin Costó una pasta Una puta Mira pues eso Pues alguien conocerá a alguien Y como si tienes amigos en el poder Pues te dan ciertos trabajitos Pues ya me entiendes Oye Haznos esta escultura No soy escultor No pasa nada No hace falta ¿Sabes juntar palos? Sí Contratado Dice Dice el espejo En mi habitación de hotel No se empaña Por la parte del centro Porque se ve que aquí tendrá Como ventilación o algo Y o ventilación O en esa parte Claro es porque Ahí hay otra temperatura Quizá hay un hueco Donde hay una cámara Y el espejo De doble capa En el cuarto de baño Del hotel ¿Me entiendes? Se están haciendo Negocio Negocio Los niños viendo sus notas Ay no Los adultos viendo su cuenta bancaria Los universitarios viendo sus notas Y su cuenta bancaria En fin Mi edificio no tiene pisos 4, 13 y 14 Igual es porque son Bueno aunque sean terrazas Tiene que haber forma de llegar a esa terraza De alguna forma No lo sé Apreta cuervo para cuervo Eso es tu hermana Cuando la rozas ¡Ah! Me están matando ¡Mama! Esto es buenísimo Dice Este avión Está transportando A una puta nave espacial ¿Por qué yo tengo Un límite de 25 kilos En mi maleta? Porque este avión A lo mejor no es un avión normal O va Lleva esto Pero no lleva ningún pasajero Y ninguna maleta Pero vaya Yo tengo que ver Si pesa un kilo de más o menos Para que pueda subir Está llevando una puta nave espacial Papá mamá Y mamá Papá Quiero decir papá avión Papá mamá Y mamá papá Papá mamán Y mamá papán Pam pam Y así naciste tú Física chicos Aprendiendo física Compartiendo un último recuerdo Con tu hermano Mario ¿Esto qué es? ¿Le han puesto un airbag? ¿Le han puesto un airbag? Hombre el airbag La verdad es que mete una hostia Que lo flipas Que la gente Es que el airbag te rompe la nariz Lo que he dicho siempre Como el cinturón ¿Te rompe la clavícula? Sí Pero no te partes el cuello Y sales disparado por la ventana Pues igual El airbag te da una hostia Y te rompe la nariz Ya Pero te rompe la nariz No el cráneo Contra el salpicadero Pues eso Dice los desarrolladores Del minecraft Después de pasarse Seis meses Añadiendo Una nueva flor Y un bloque Que no vale para nada Ey Buenísimo El perro está No Otra vez ella No Tengo hambre Por favor No hombre No No Ya está Perfecto Nickelao Mi trabajo Aquí ha concluido Un día más Ha salvado la ciudad El gato probando un lado Esto lo he visto hacer Claro Se le queda el trocito En la boca Y está Quítamelo Quítamelo Adiós Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Recordad que en la descripción Tenéis concursos Tenéis camisetas Tenéis un montón de cosas Buenísimas Así que nada Y la música La música de todos los directos Y de todos mis vídeos Gratis Sin problemas de copyright Así que nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Gracias!